Este proyecto surgió con una coordinación con el Centro MEC en Salto y bueno, nos ofreció un tallerista para hacer una plaza sonora y bueno, hicimos un ciclo de talleres, va a ser colocado en un espacio comunitario son tres instrumentos los que surgen del proyecto Trabajo de taller muy interesante porque con la edad que tengo es como para mí es una novedad el plan nos teñe, el plan todo nos ayudó y estamos recontentos y esperemos que aporte un buen para los niños que están ahí en la plaza El trabajo de ellos fue ayudarnos a conseguir los materiales y eso para poder hacer los instrumentos Viene un profesor dos veces a la semana que es el que nos está ayudando a construirlo para llevarlo a la plaza Esta con PVC y otros están con el material de aluminio, de caña de aluminio a la cual el de caña de aluminio no se puede pintar porque pierde el sonido El de PVC lo agarramos, lo pintamos, le pusimos colores Fue una linda experiencia para todos, descubrieron el gusto por la música y tienen, según el tallerista, buen oído musical porque es esa intuición como van logrando el sonido en cada uno de los tubos que se van logrando Hicimos un día, una jornada para probar como habían quedado los tres instrumentos y después este ya está como para ensamblar en las bases y ahora estamos a la expectativa de que puedan ser instalados en la plaza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!